¿Qué pasa Juan Dingo? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo que os sigo por el canal, ¿vale? Os sigo con la reacción al gran evento, me molaría haber hecho un directo sobre esto, pero no pude porque tenía que ir a trabajar a las 9 y media y nada, aquí os dejo el vídeo, ¿vale? Dadle un buen me gusta, apoyarlo y si alguien no se suscrito, que se suscriba, que se suscriba. Bueno chavales, os dejo con el vídeo, ¡hasta luego! ¡Vamos chavales! ¡Vamos, vamos! Aquí estamos en el epicentro. ¡Ahora chavales, que haya pasado aquí! ¡Vamos, vamos a venir todos, vamos a venir todos! ¡Venid aquí, venid aquí! ¡No os matéis, no os matéis! ¡No os matéis chavales! ¡Respetadme, respetadme! ¡Dios! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Venid aquí, venid aquí! ¡Ojo! 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 ¡Que está pasando algo! ¡Va a pasar algo! ¡Va a pasar algo! ¡Vamos! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ha venido la gente! ¡Vamos a venir a la conga, guandingos! ¡Aaah! ¡La conga en el evento final! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡A venir todos la conga! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡En el evento final! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío, se me ha bugueado lo del mando! ¡Vamos! Atención Atención ahí, atención A ver que va a pasar Atención No puedo construir LOL Que va a pasar chavales, el evento Es la hora, es la hora, va a pasar Dios, que pasa Que pasa, LOL ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chavales, el centro de Barça Batín Ha sacado un super rayo LOL, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los pelas de puta ¿Qué está saliendo de ahí? ¿Qué está saliendo de aquí? Vamos a verlo LOL La gente está dando vueltas LOL, se está cayendo la gente ¿Qué está pasando? Nos vamos No ¿Qué está pasando? Efecto mariposa otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una esfera Una esfera gigante Una esfera gigante ¿Qué pasa chavales? Ah, son las armas Son las armas Hay que darle, hay que darle Todos, todos aquí Que vuelva, que vuelva El fusil de tambor Vamos Tenemos que darle aquí Vamos Han puesto la espada Han puesto el avión Han puesto su fusil compacto Enlazamentosa La cabalástica La cabalástica La cabalástica Vamos a darle aquí a la cabalástica También Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios Mirad esto, tío Estamos con una especie de No sé, tío Y ese baila Oh my god Vamos a acercarnos a la esfera Vamos a ver la esfera A ver qué pasa Es como A ver si se ve algo A ver Ah, espérate, espérate, espérate Que han puesto aquí un sillón Han puesto aquí un sillón Con una radio Un libro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lol Es como un ojo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Toda la gente aquí Pejándole al fusil Al fusil de tambor Al subfusil de tambor Madre mía Dios Toda la gente aquí Quiere que vuelva desesperadamente Qué guapo Qué guapo La esfera esta, tío Tira así como una especie De aura así Rara Una especie de energía ¿Qué va a pasar después de esto? Tengo intriga ¿Qué va a pasar después de que Desaparezcamos de aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ojo Ojo Desaparece Desaparece ¿Qué va a pasar? Atentos 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 Volamos Va a reventar Va a reventar ¿Qué ha pasado con el volcán? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Loooo! ¡El volcán! ¡Uuuu! ¡Ja, ja! ¡Espectacular! ¡Loooo! Los pelos de punta Los pelos de punta No sé si se ve Pero madre mía ¡Se va a comer, tío! ¡Ha petado! ¡Está soltando! ¡Meteoritos! ¡Va a petar! ¡Picho picado! ¡Va a petar! ¡Va a petar! ¡Oh, no, no, no! ¡Pico polar! ¡Pico polar! ¡Lo ha reventado! ¡Dios! ¡Lol! ¡Lol! ¡Que salen más! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Piso picado! ¡Le llegó su hora! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se está llevando con pisos picados! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¡Lol! ¡Lol! ¡Lo ha reventado! ¡Lo ha reventado! ¡Lo ha reventado! ¡Lo ha reventado! ¡Ciudad Comercio! ¡Piso picado! ¡Se han cumplido los pronósticos! ¡Madre mía! ¡El volcán está muy activo! ¡El volcán está muy activo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Espectacular! 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 ¡La gente ya se está pegando! ¡La gente va a pisos! ¡Aún sigue el rayo! ¿Qué va a pasar con el círculo? ¡Con el círculo de Balsabotín! ¡Madre mía! ¡Estamos sacando el rayo! ¡Se ha quedado todo el mapa a oscuras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ha sido destruido tú! ¡Piso picado finalmente ha sido destruido! ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado la reacción. Y nada, dejadme por los comentarios si os ha gustado este evento más que los demás. Y menos. Dejadme un gustavillón por ahí y lo debatiremos. ¿Vale? Y nada, dejad un buen like. Y si aquí no se ha suscrito, que se suscriba. ¿Vale chicos? Nada, nos vemos por el canal. ¡Hasta luego!